Bienvenido y bienvenida a este capítulo Especial de fin de año de vivir mejor Nuestra invitada, la profesora Priscila Araya De la Escuela de Nutrición Nos va a preparar unas recetas con vegetales Que ni se imagina lo deliciosas Nutritivas y fáciles de hacer En cualquier actividad que tenga Que lo disfrute Ya estamos listas, acá preparadísimas Para empezar las recetas ¿Con cuáles recetas vamos a empezar? Vamos a empezar con la ensalada de quinoa y ayote Música Es una receta relativamente sencilla Pero queda bien bonita Digamos para decorar la mesa de esos días ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes que vamos a usar son quinoa Ayote sazón Aceite Tenemos miel de ágave también Que eventualmente las personas Podrían cambiar por miel de abeja Si quisieran Tenemos vinagre Pasas golden Las almendras que están laminadas Que las vamos a tostar un poquito Y estragón Y sal Al gusto Entonces vamos a empezar Con el ayote Tenemos ese ayote sazón Es un ayote sazón mediano Y una vez que lo tenemos pelado Lo vamos a partir Para que nos queden trozos Que podamos mezclar con la quinoa Una vez que tenemos el ayote listo Que ya lo tenemos en trozos Entonces lo vamos a colocar en una bandeja Para colocar en el horno Tenemos todas, verdad, nuestras manos están impecables Porque nos lavamos las manos Antes de entrar al laboratorio Siguiendo todas las normas Que se requieren De hecho por eso También estamos vestidas de esta manera Para proteger la preparación de los alimentos Sí, además Porque son los estándares Del laboratorio de alimentos De la escuela de nutrición Tener el cubre pelo Tener gabacha No tener ningún tipo de joya Ni siquiera maquillaje Muy bien Aquí vamos a agregar Tenemos aceite de oliva Que son dos cucharadas Lo que vamos a agregar Y tenemos en este caso La miel de ágave Como estamos haciendo recetas Que son veganas Entonces por eso Estamos usando esta miel Si la persona Quiere hacer el cambio Entonces lo puede hacer Eso va a depender De las pruebas Que quiera realizar O en este caso Del tipo de vegetarianismo Que esté siguiendo Y lo vamos a mezclar Tratando de asegurarnos De que el ayote quede Cubierto de ambos ingredientes Y a esto le vamos a agregar Sal Perdón Sal al gusto Por ejemplo Si a la persona Le gusta el picante Le puede agregar un poquito Esta receta Yo no se lo recomiendo Porque no combinaría Agregamos la sal al gusto Y mezclamos bien Sal al gusto Sin pasarnos ¿Verdad? Porque también la sal Hay que recordar La cantidad que recomiendan De sal Con moderación Exactamente Una vez que todo el ayote Está cubierto Por la mezcla del aceite Y de la miel Entonces lo llevamos al horno Ok ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Esto hay que cuidarlo Va a depender del horno Y de la temperatura Que En que los tengan ¿Verdad? Pero el horno Sí Tiene que ser 150 grados centígrados Aproximadamente ¿Por cuánto tiempo? 20 minutos Una vez que el ayote Ya está rostizado Lo dejamos enfriar en el horno Una vez que ya está frío Que tenemos la quinoa También fría Entonces vamos a mezclar Todos los ingredientes Esto es una ensalada Entonces es en frío Hay que esperar Lo que vamos a hacer Es que vamos a pasar El ayote entonces A el tazón Donde tenemos la quinoa Que obviamente Ya está cocida Una vez que tenemos El ayote con la quinoa Entonces mezclamos El resto de los ingredientes Lo hacemos De forma envolvente No muy brusco Porque si no se Se puede deshacer Ajá Se destrozan un poco Tenemos las almendras laminadas Que esta lo que hicimos Fue tostarlas ligeramente Le vamos a agregar Pasas golden Le tenemos también vinagre Y vamos a mezclar ¿Cómo es esta receta Con respecto a los nutrientes? Sí, esta es una receta Bastante completa Porque tiene Bueno, la quinoa Es un cereal Pero es un cereal Que es alto en fibra Y además Es fuente de proteína De lo que llamaríamos Proteína completa Porque tiene Todos los aminoácidos Que necesitamos Y además Le estamos dando El aporte De las vitaminas Como la A Que tiene el ayote Que además tiene fibra Y un poco De las pasas Y además Los micronutrientes Como magnesio Zinc Que tienen las Almendradas laminadas Esto es estragón Que el estragón Es una hierba Que tiene un sabor Bien interesante Y le realza mucho El sabor La combinación de sabores De toda la ensalada Mezclamos Y la tenemos lista ¿A la refrigeradora Primero y rato? Se puede Se puede servir así también Ok Temperatura ambiente Temperatura ambiente Música 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 Bueno, esta es nuestra primera receta. Vamos a entonces hacer otra que es con... Con zapallos. Y los vamos a rellenar con puré de garbanzo. Ok. Quédense con nosotros y ya regresamos con más de este programa especial de Vivirme. Continuemos con más de este programa especial de Vivirmejor en el que nuestra invitada está preparándonos unas recetas con vegetales para que disfrute en fin de año. Vamos a usar zapallos pequeños. Algunos se consiguen en la feria, de hecho. Son pequeñitos porque la idea es rellenarlos y que esa sea la servida, por decirlo de alguna forma. Entonces, para esta receta vamos a usar los zapallos, que tenemos seis zapallos, perdón, tres, porque nos quedan seis porciones. Tenemos garbanzos, que también los compramos en la feria y lo que hicimos fue cocinarlos. Hervirlos. Ajá, se puede usar olla de presión o olla de cocimiento lento. Tenemos camote, tenemos rábanos, aceite de oliva y jugo de limón. Bueno, y pimienta al gusto. ¿Cuál es el procedimiento? Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces es, bueno, en el caso del zapallo lo que tenemos que hacer es partirlos a la mitad, bueno, lavarlos bien, ¿verdad? Los partimos a la mitad y lo que hacemos es que con una cuchara le sacamos el relleno, ¿verdad? A cada uno. De manera que al final nos queden de esta forma para poder colocar el relleno ahí. Una vez que hacemos ese procedimiento, seguimos con el relleno, que entonces tenemos los garbanzos que ya están cocidos. La idea es hacer como una pasta. Sí, correcto, como una especie de puré, pero es más procesado. Bueno, de hecho lo vamos a procesar, lo vamos a colocar en el procesador. Le vamos a colocar el camote. Ahí nos están aportando también vitaminas. Aquí tenemos también vitaminas, bueno, los garbanzos que son leguminosos y son alimentos estrella, ¿verdad? Tienen ácido fólico, hierro, bueno, tienen proteína también. Y tenemos aquí aceite de oliva. Todo esto lo vamos a... Ah, bueno, y en este caso también me está haciendo falta. Tenemos media taza de líquido donde se cocinaron los garbanzos. A ver, si no tienen posibilidad de cocinar los garbanzos, si ven que tienen que usar de lata, yo siempre les digo que a razón de no usar leguminosa, pues que usen de lata. Pero idealmente deberíamos cocinarlo nosotros en la casa. Una vez que agregamos el aceite, vamos a colocar pimienta al gusto y la sal. Y esto lo vamos a llevar al procesador. Tenemos entonces ya listo el garbanzo con los ingredientes procesados. Ya está procesado el garbanzo con el puré y, bueno, el aceite que le hemos colocado. Entonces, vamos a agregar el rábano. Esto nos ayuda a darle un poco de crujiente. Le vamos a agregar el jugo de limón. Y le vamos a agregar albaca. En realidad con estas especies frescas se puede jugar. Podemos usar cualquier mezcla. Igual que la preparación que acabamos de hacer de la ensalada de quino, le podríamos cambiar el estragón por cualquier otra que quisiéramos usar. Y preferiblemente frescas. Así sería lo ideal. Esto lo mezclamos bien hasta que se incorpore. Y lo que vamos a hacer entonces es tomar los zapallos, tomamos el relleno y lo colocamos a cada uno. Estos se puede también hornear previamente, antes de rellenarlos. El tamaño, me imagino que depende un poco del gusto de la persona también, ¿verdad? Si los quiere más pequeñitos. Claro, si los encuentra, sí. Sería como lo ideal. Si no, más bien, si no encontrar a pequeños, entonces lo que podemos usar son zucchinis y los partimos. También les quitamos el relleno, nada más que no quedaría redondora, quedaría en otra forma. Una vez que los rellenamos, lo que vamos a hacer es que lo colocamos en el horno. Hasta que el zapallo esté, se haya suavizado y se doren un poquito. ¿Se le puede poner tal vez un poquito de aceite arriba también para... Podría ser. Aquí les pusimos un poco de aceite a estas mitades, entonces, y como la mezcla también tiene aceite, ya no sería necesario colocarle más. Si no le colocamos al zapallo, entonces sí les podríamos colocar un poco por encima. ¿Aproximadamente cuánto tiempo necesitan que están en el horno? Entre 15 y 20 minutos. Que una vea que están doraditos. Igual necesitamos que el zapallo se suavice. Ajá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a dar un tiempo para que se nos cocine esta receta. Vamos a hacer una pausa de este programa especial y ya regresamos con más de vivir mejor. Gracias por continuar con nosotros en vivir mejor en este especial de recetas para fin de año, recetas específicamente para personas veganas o vegetarianas. Sí, correcto. En realidad la mayoría, bueno, todas son veganas, porque ninguna de las recetas que estamos preparando lleva productos de origen animal. Pero igual las podemos aprovechar todas. Ah, sí. No, en realidad más bien es aptas para todo mundo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Vamos a hacer ahorita unas caftas en salsa de tomate. Correcto. Cáftas puede ser como un nombre medio complicado, pero en realidad lo que quiere decir es como decir albóndigas, solo que las hacemos de vegetales. Ok. ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes que vamos a usar, bueno, estas como son unas especies de albóndigas, las vamos a colocar en una salsa de tomate. Pero es una salsa de tomate súper densa. Entonces tenemos esta cantidad de tomate que vamos a procesar. Le vamos a agregar aceite de oliva, le vamos a agregar, cuando lo cocinemos, le vamos a agregar azúcar para cortar un poco el ácido y paprika. Pimienta cayena más bien, porque sí quedan un poquito picantes. Y la cocinamos la salsa de tomate con una hoja de laurel. Y las albóndigas, por llamarlas de alguna forma, las vamos a preparar con repollo, esto es coliflor y esto es harina de garbanz. Y le vamos a poner una serie de condimentos para darle sabor. Ok. Entonces lo primero sería licuar el tomate. Exacto, licuar el tomate. Tenemos el tomate licuado, entonces lo que vamos a hacer es, tenemos una olla en el disco, vamos a colocar aceite, que es aceite de oliva, colocamos la pimienta cayena y la dejamos sofreír. Una vez que se sofríe, colocamos el tomate, con mucho cuidado porque es aceite caliente. Una vez que está todo el tomate incorporado, entonces lo mezclamos bien y esto lo dejamos a fuego medio, cocinando hasta que se espese. Bien, entonces mientras la salsa de tomate se está cocinando, lo que vamos a hacer es armar las albóndigas. Vamos a colocar la coliflor. Esta coliflor está rallada, al igual que el repollo, también va rallado. Ahí dejamos el repollo. Y la harina de garbanz. Esto es harina de garbanzo. La harina de garbanzo nos va a ayudar a lo que llaman popularmente amarrar y amanevar crujiente. Ahora, vamos a agregar los condimentos secos que lleva la receta. Si quiere, usted los puede ir leyendo. Claro, tenemos una cucharadita de comino molido, media cucharadita de culantro molido, media cucharadita de cúrcuma, una pizca de pimienta cayena y un poquito de sal también. Ajá, la sal la tenemos acá. Una y media cucharadita de sal. Correcto. Una vez que tenemos todos los ingredientes, entonces lo mezclamos. Ahora, para esta receta, como vamos a armar las bolitas o las albóndigas, sí tenemos que hacerlo con la mano. Ya las tenemos las manos bien, súper limpias, ¿verdad? Tenemos las uñas cortas, no tenemos ningún tipo de joyería y lo que hacemos es mezclar bien. Quería aprovechar para que las personas que nos ven y nos escuchan en casa conozcan un poquito de este recetario que es el que prepararon acá en la escuela de nutrición para el taller de alimentación vegetariana saludable que vienen, ahí vienen estas recetas que estamos realizando y otras recetas más y vienen todos los ingredientes y la preparación. Sí, sí, es correcto. Bueno, el taller que venimos haciendo para los vegetarianos ya llevamos aproximadamente cinco años realizándolo y cada taller, bueno, se les da un seguimiento personalizado a las personas y además al final hacemos un taller de cocina. Entonces, usualmente coincide con diciembre, entonces decidimos que sea navideño, pues recetas que sirvan para las fechas. Las fechas de fin de año, digamos, las fiestas familiares. Correcto. Entonces, este año se diseñó el recetario. Obviamente, las personas si estuvieran interesadas pueden llamar acá a la escuela. Pueden llamar a consultar, sí. Bien, entonces una vez que ya tenemos toda la mezcla, lo que hacemos es formar las... Las bolitas, como cinco centímetros aproximadamente. Sí, las abóndigas. No muy grandes, de manera que se puedan cocinar, me imagino, adecuadamente. Correcto, porque estas las vamos a freír. Ok. Creo que esa de hecho me quedó muy grande. ¿Cómo está este plato con respecto a los nutrientes también? ¿Qué nos aporta? Este particularmente son vegetales, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es potenciar la disponibilidad de algunos nutrientes como el licopeno, por ejemplo, que tiene el tomate, que se potencia cuando se cocina, el tomate, que no está tan disponible cuando está crudo. Y además tenemos los beneficios de los otros vegetales, ¿verdad? Que tenemos en esta receta. Ahora, un poco el cuestionamiento podría ser porque lo vamos a freír, pero si nos ponemos a ver las preparaciones que hemos hecho hasta el momento, por lo menos para las que vamos a presentar para esta cena que vamos a hacer, en realidad esto es lo único que va frito. Es lo único que tiene como, podríamos decir, un poco de exceso de grasa. Que usualmente en la alimentación vegana el exceso de grasa no es un problema porque no se consume exceso de grasa. Estas bolitas entonces se van a freír y después se les pone la salsa de tomate. Ajá. Entonces, estas vamos, ya tenemos el aceite caliente, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar cada una y una vez que la salsa esté lista, entonces servimos las bolitas con la salsa. Ok. Bien, ya tenemos la salsa de tomate cocinada y las kaftas están también listas. Están fritas. Entonces, para servir, puede ser de cualquiera de las dos formas. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la salsa sobre las kaftas. Y listo, tenemos un plato. Lo podríamos decorar con un poquito tal vez de culantro picado. Ajá. Y todo lo demás es acompañamiento, quitamos eso y todos los acompañamientos se convierten en platos principales. Entonces, en este caso, como tenemos básicamente vegetales, digamos que podría sí ser una entrada, como decir también algo como lo que vendría a ser la ensalada, solo que es cocido. Sin que se confunda el concepto, pero son vegetales, entonces sí nos puede servir como entrada antes que como plato principal. Pero sí tenemos que acompañarlo con algo más, porque nutricionalmente sí nos está haciendo falta nutrientes aquí. Por eso están los otros platos que hemos preparado. Correcto. Para hacer toda la composición. Ok. Y es el momento entonces de que preparemos el postre. Para el postre, Lo que vamos a hacer es un pie, ¿verdad? Un pie crudo y vegano, le llamamos, porque no se cocina nada, todo es en crudo y todo es vegano. Es de manzana. De manzana, ajá. Es rico en todos los nutrientes y antioxidantes que tienen las frutas. Vamos a usar una pasta de base, lo vamos a acomodar como un pastel, ¿verdad? Entonces vamos a hacer como una especie de cobertura y vamos a ir colocando las manzanas. Esto es jugo de naranja. Aquí tenemos dátiles. Los dátiles se consiguen deshidratados. ¿Es necesario ponerlos a remojar un poquito? Sí, correcto. Es necesario, en este caso se remojan aproximadamente una hora en agua tibia. Ahora, vean que estas recetas también se pueden hacer ciertas adaptaciones, como por ejemplo usar ciruela pasa en vez del dátil. Solo que el dátil también tiene un sabor muy particular que le va a dar otra característica a la receta. En este también vamos a licuar ralladura de naranja, vamos a agregar canela y jengibre. Todo esto se coloca en la licuadora y vamos a proceder a licuar. Una vez que tenemos esto licuado, lo que vamos a hacer es entonces armar el pie. Ponemos la base. Lo ponemos, lo vamos a ir haciendo en capas. Entonces ponemos una parte de la mezcla. Ya tenemos entonces la base colocada. Ahora, como lo que vamos a hacer es preparar algo que es crudo, que está listo para servir, entonces no deberíamos manipularlo directamente con las manos, aunque las tengamos limpias. Aquí lo que hacemos para respetar las normas de higiene y de manipulación de alimentos es que nos colocamos guantes para asegurarnos de que la inocuidad es la que se requiere. Por eso no nos pusimos guantes con las coftas, porque las freíamos. Entonces vamos a ir disponiendo. La cocción es la que mataría, por decirlo así, tal vez. Nos ayuda a controlar en caso de que hubiera algún tipo de contaminación, que esperaríamos que no sucediera porque hemos seguido todas las normas. Porque ya habíamos lavado todos los ingredientes previamente. Entonces vamos a disponer haciendo capas con la manzana y lo vamos a acomodar. En este caso, tenemos que nos va a ayudar a terminar de hacer como el relleno. Tenemos almendras laminadas, que entonces también le vamos a colocar. Aquí pues cuantas capas queramos, ¿verdad? Podemos calcular unas tres. Entonces dividimos los ingredientes en tres. Estos son arándanos deshidratados y tenemos coco rallado. Y así seguimos con las siguientes capas. Esto es un postre, tiene dulce, aunque bueno, es dulce de la fruta, ¿verdad? Sí, no tiene azúcar procesada extra. Igual no es que por ser de la fruta podemos comer libremente. Igual sigue siendo un postre, entonces lo consumimos con la misma moderación. Y lo tenemos listo. Bueno, ya tenemos acá listas todas las recetas que nos ha preparado el día de hoy la profesora Priscila. Son recetas que creo que todos podemos aprovechar por nuestra salud. Y como nos decía ella, también hay que tratar de balancear un poquito, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Tenemos, es diferente, ¿verdad? Sí tenemos preparaciones que tal vez no son las que usualmente estaríamos incluyendo en festividades. Son diferentes. No lo acostumbramos para estas fiestas. Son desde la nutrición vegana. Entonces por eso vemos los diferentes ingredientes que incluimos. Como le mencioné antes, no tenemos como un plato principal. En realidad podríamos decir que si servimos el plato con estas preparaciones, tenemos todo un plato principal. Podríamos incluso agregar más preparaciones como otra, una ensalada, por ejemplo, ya a base de lechuga o de cualquier hoja verde para terminar de complementar. Bueno, nunca está además dar los consejos de tener moderación en estas fiestas, ¿verdad? Y estas son preparaciones que definitivamente no nos van a hacer sentir mal después de comerla. No nos van a dar indigestión ni una noche ni varios días. Y además nos van a ayudar a estar muy saludables. Una pregunta nada más. ¿Con qué tipo de bebida podemos acompañar esto? Hay una que hay ponches, ¿verdad? Que se pueden hacer también que son la base vegana. De hecho hay uno sin abusar del ingrediente del ayote, pero hay uno que es a base de ayote y leche de almendra que queda muy bien para estas fechas. Pero bueno, casi que cualquier bebida, por ahí una infusión de té de jamaica incluso, que es como bien concentrado con una astilla de canela para hacerlo bien festivo, quedaría perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por su tiempo, por enseñarnos estas recetas bien coloridas y picas. Muchas gracias también a la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica que dio preparar estas recetas acá. A ustedes les deseo que sigan disfrutando de sus fiestas de fin de año y que puedan aprovechar estas recetas que preparamos con mucho gusto. Hasta pronto. Gracias. Gracias nuevamente por compartir con nosotros este especial de fin de año. Ojalá pueda aprovechar las recetas, ponerlas en práctica y disfrutarlas. Le invitamos a que continúe con más de Vivir Mejor en este nuevo año. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.